Esta es tu casa. No, ya no es mi casa. Y hemos tratado esto muchas veces. Ya, déjame ir. Ok, déjame ir. Pero... Ya. Ok, ya. ¿Qué pasó? No, me... Ok, voy para allá. Me devolviste el fuego El fuego del deseo Quiero comerte a besos Acariciar tu piel Viajar tu cuerpo hasta tocar el cielo Bebiéndote mis ganas de mujer Con solo una mirada Y el roce de tu mano Llenaste mis sentidos Y comencé a volar Estoy desesperada y no comprendo ¿Por qué no me contestas y te vas? Solo te pido que me dejes conquistar Tu corazón herido Después de tanto tiempo Sé muy bien Mucho que has sufrido Con tal de que me des una señal Y me aceptes en tu vida Hazlo por un gran amor Que no te olvida Si me prometes una noche de placer Seré tu fantasía Seré tu escrava y seré tu amante El resto de mi vida Atrévete a sentir y a descubrir El sabor de lo prohibido Hazlo por un corazón Que sangra herido Mirándote a los ojos Te quitaré la ropa Tú sentirás mi cuerpo Temblando de placer Diciéndote mil veces te deseo Mientras te llevo al cielo Otra vez Solo te pido que me dejes conquistar Tu corazón herido Después de tanto tiempo Sé muy bien Mucho que has sufrido Con tal de que me des una señal Y me aceptes en tu vida Hazlo por un gran amor Que no te olvida Si me prometes una noche de placer Seré tu fantasía Seré tu escrava y seré tu amante El resto de mi vida Atrévete a sentir y a descubrir El sabor de lo prohibido Hazlo por un corazón Que sangra herido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.